Hola, aquí estoy con Edgardo, uno de los ganadores del premio Huawei Semillas del Futuro 2016. Es uno de los 14 ganadores de ese premio que lideró Huawei y que apoyamos desde el Ministerio TIC. Básicamente, se gana en este premio que es ir a la China durante dos semanas a conocer lo último, lo último en tecnología en ese maravilloso país. Felicitaciones, Edgardo. Dele un saludo a la gente que nos sigue por Twitter. Un saludo a todos y de verdad muy agradecido con el apoyo del Ministerio de Talento Digital y el apoyo del Huawei para cada una de estas iniciativas. Así que hoy nos brindan esta maravillosa oportunidad y de paso darle un saludo a ustedes y invitarnos a que también hagan parte de todas estas oportunidades.